El temario básicamente es dar todas las herramientas, tanto de mercado como de negociación, para lograr negociaciones exitosas de suministro de energía eléctrica. Actualmente el público al cual le está dirigido son grandes consumidores de energía que están en pro de hacer su negociación, su contratación de suministro. También tenemos agentes comercializadores y agentes generadores, todo personal comercial de estas empresas. La gran ganancia de este curso es precisamente las herramientas, los conceptos y la búsqueda de información que pueden tener a la mano para poder cerrar este tipo de negociaciones.